estar con ustedes y ustedes yo creo que lo sabían también verdad entonces tal vez yo alcancé a ver unas cosas que ustedes no miraban pero yo no podía estar con ustedes prácticamente y quizá porque yo trabajo aquí pero éste andaban uno que estaban renegando porque decían que vos que vos hacías trampa y que bueno una de esas fuentes huesos estaba mucho renegando porque hubo una que bonapita entonces estaba mucho renegando que decían que un resto y todavía le dije yo y cama ni siquiera apoyando a estos bichos por lo mismo le dije pero sí igual eso eso es normal eso es normal cualquier cualquier cosa si siempre el equipo siempre va a decir van a favor de uno de otro como sea entonces pero como digo fallamos en general fallamos todos tal vez uno más que otros pero al final el resultado es de equipo así que yo me considero que en efecto yo di lo mejor de mí y no me considero de que anduve tan mal porque a pesar de esto créanme yo en el peso muerto cuando usted me dijo ya sabes me dijo todo eso y yo me metí en la mente dije yo no soy perdedora dije que los demás sean no es mi problema y yo lo que hice fue si vieron yo ya no aguantaba yo yo estaba así y yo socava porque la dicha cae ha dicho si yo este brazo de no lo sentía el dolor hasta aquí sentía ya el dolor de cuando me bajé este volado muerto muerto lo traía el brazo pero yo me metí en la mente no si hoy del 4k yo puedo dar más y aunque andaba fregada y en el aso igual yo me anclaba como sea pero me dolía el diablo excesivo que hasta las lágrimas me salían así de cuando yo estaba dando lo mejor de mí yo te vi el capricho en el aso a mí me pasó a mí porque todavía me dijeron no vas a pasar los lazos de para que lo voy a pasar les digo así va con el ánimo por el suelo para que lo voy a pasar si ya ganaron y no sé quién se me acercó y me dijo pero pasarlo a la mano pero pasarlo me dijo porque aunque no ganemos hay que demostrarles que no hay que querríamos y yo sabía que sí lo pasaba pero como que agarré aire aquí ya cuando yo quise discusarme ya no pude más pero desde ahí escuché que varios andaban diciendo como de que para que iban a hacer ya lo del mundo si bajaban y yo le dije a la navy que o sea no importaba porque tampoco íbamos a quedar así como... pues sí porque yo hasta había pensado mejor le voy a arreglar del punto no voy a pasar así sinceramente yo así sinceramente eso había pensado yo yo le dije a la pincha que sea como sea que no hay en el aso este de jalar cuando yo estaba le dije a quien me dijo no me acuerdo quien me escuchó que me contestó de los hombres y le dije vamos bichos el que vayamos perdiendo no quiera decir que se van a dar por vencido y por eso y por eso digo yo de que que mucho vamos al anímico porque allí si ustedes hombres y mujeres se hubieran sentido ya perdedora ustedes no hubieran dado lo mejor pero ustedes al contrario ustedes quisieron demostrar de que no iban a quedar a cero yo me sentía perdedora sin que ni sentía en que momento pasé ya estaba al otro lado y cuando ya estaba al otro lado empecé a agarrar el coraje y vine yo y le dije a la bicha ya que ya pasamos esto y vamos para allá hay que meterle con todo les dije yo porque aunque ya perdimos pero hay que enseñarles de que nosotros también podemos ya empezó mi ánimo a subir imagínense de que yo hasta sentía de que se me iba a abrir otra vez la herida y yo le hice frente y entre todas las que estábamos empezamos y empezamos y se pudo pues así es yo le dije la voz ahorita porque yo hice lo que pude y fue lastimosamente porque las cosas no salieron como nosotros habíamos planeado pero yo solamente espero de que la próxima vez pues pueda así ahora y el 100 la próxima vez pueda dar 200 si es que y lo que si no me gustó a mi fue cuando vi a Kevin porque le juro que si me dio coraje yo no le dije nada a Kevin porque no era momento para decir nada pero me dio coraje cuando yo vi a la chiqui y a Kevin llorando llorando y enfrente de todos los que estaban ahí y yo le dije que no era momento para yo no se va pero no era momento como para llorar porque yo sabía que ellos estaban viendo lo debil que nosotros estábamos y que nos sentíamos mal porque estábamos perdiendo y ya después fue cuando nos recuperamos y ya yo no hice todo yo no hice todo por eso me frustré yo y empecé a llorar cuando ya nos ganaron el cuarto punto no merecíamos perder y tanto así pues o sea hubiera estado mejor reñido 3 a 3 y el último que ganara cualquiera Eso sí Yo siento que yo empecé Bien motivado para lo del barril Bien motivado, gritando, dándolo Inclusive cuando Diablo me dijo Vas con Sugar, yo dije aquí voy a romper Todo, pasar la pasarela Sin caer toda la onda Y siento que esa frustración del barril Fue lo que me tiró para abajo Después ya fallé el otro punto Y yo hasta me disculpé Con el equipo, yo les dije perdón De ahora en adelante ya voy a cambiar mi actitud Que fue cuando ya empezamos con el koala Tal vez ya fue muy tarde Pero es feo y es frustrante Es bien frustrante saber que Tal vez aquí en el entreno No sé cuántas veces decimos Ahora venir a fallar Yo igual Es que vaya Háblame a los koala Algo que tenía que decir usted Que ese juego del koala Hubiera sido el primero Para que ellos se motivaran Sí Sí, anímico Anímico Pero vaya Por ahí alguien En la mañana decía O yo parece que mencioné O algo No sé cómo Que los astros se habían alineado En contra nuestra Algo así creo que dije Desde antes No, 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 no No, pero es que no fue No fue Tal vez en el caso fue Nomás por decirlo Pero Pero algo Un comentario así hice Pero Pero no era No era nada así ¿Verdad? Fue en el día del trabajo Porque ese día Ajá Creo que fue ese día No, pero fue Una broma Lo que les quiero decir Es que Imagínense En el entreno Los que fallaron En la llanta Eran buenísimos Ahora El error de Tico Por ejemplo De que Nunca en el entreno Bueno que yo viera así Cuando lo agarraba en serio Y que agarraba capricho No le había pasado eso Tenía la técnica El Julio O sea Julio Era Era un monstruo Le decíamos Oh la bestia Oh el monstruo En la llanta Entonces Como que Como que pues si Ya Ya convenía Alguien creo que me ha dicho También creo que la norma me dijo Que había soñado Que íbamos a perder Pero que le voy a contar Para que no se Para que no se haga Para que no se haga realidad Me dijo Yo vine y le dije Maestro Le dije yo Porque yo soñé Lo había soñado ya Entonces le dije Maestro Para que no sea la realidad Se lo voy a contar Yo tengo que contarlo Y andaba contándoselo a todo el mundo Y entonces Y le dije yo Yo soñaba Que andábamos en una competencia Y que usted nos decía Andaba con otra picha Que a ver quienes eran Que eran mis compañeras Le dije Pero usted si me salía Y pitaba usted Y nos decía Agarren valor Y nos decía Un montón de cosas Y yo me quedaba así En el sueño Bicha enojada Le decía yo Y entonces Neta Así le dije Bicha enojada Le decía yo Y entonces ya después Vi que usted nos decía La cara suya Porque nos ganó El otro equipo Entonces Y nos hacía así Qué decepción Y entonces Se iba a usted Y nosotros todas Nos quedábamos Como así Bien tristes Como con aire Yo me veía Y por eso Se lo conté Y andaba Todo el mundo No La verdad Que vaya El desempeño El desempeño Acá No me siento Decepcionado Sino que Yo lo tomaría Como Agarremos Una lección De todo esto Siempre Porque A veces Nos hemos Confiado En muchas cosas Que nosotros Hacemos Y ustedes lo saben Que cuando decimos Ensayos O decimos Entrenos O lo que sea Muchos llegan No El mero día No El mero día Vas a hacer Lo que ahorita Vas a hacer El propio día De la competencia Porque yo no hice Lo que hacen Los entrenos Eso Pero Pero tal vez En el entreno Vuelve a bajar Los ánimos A los que quiera hacerlo Entonces No Yo me refiero En general Yo dije Incluso Cuando llegamos Por aquí Porque No se De coronar Y yo Le dije Yo Miren Los ramos Nos han ganado Y nos están Emiliando Pero no permitamos Que nos aplasten De un solo Porque prácticamente Si hubiéramos Bajado las morales En otro de estos juegos Hubiera sido Si Atastrófico Porque ellos venían Con unos ánimos Demasiados elevados Crean lo que yo Yo dejé Como les digo Hasta sangre Me salieron de los dedos Pero a mi no Yo me enterré Como pude Por tal de que No perder un punto De eso Lastimosamente Se perdió Pero Igual Ya no podemos Remediar nada Nada más Quizás le gana Yo sé que Todos Dieron lo mejor De sí Pero nos autoconfeamos Vuelvo a decir Lo mismo Nos autoconfeamos Demasiado Demasiado Porque veníamos Con eso Con lo que dijo Más que todas Más que todas Las bichas Las que Estresas Y montaban Que no Tienen garra Sí Tienen garra Y más Y también Ustedes tienen garra Porque todas Ustedes son Unas guerreras Tienen garra Desde que Te ven Cuántos ánimos Votados Y el Puntaje está Arriba Entre ellos mismos Se empezaron a Motuar Ya los tenemos Ya los tenemos Esa es la frase Que uno dice Cuando ve Que el otro tipo Está Ya votado Anímicamente Entonces Eso nos pasó A nosotros Eso nos pasó A nosotros Estábamos votados Anímicamente Y les demostramos Yo también Yo sí siento Que me subí Un poco el ánimo Porque yo hice Lo mismo que Choco Pero yo me fui Y entonces Yo sí me sentía mal Porque yo caí En el peso muerto Y yo tenía Una gran rabia Me quería golpear La cabeza Contra la pared Y bueno Ya en eso Que fuimos a comer Me fui por allá arriba Agarré el teléfono Y me puse a hablar Con la Vale Y ahí me puse a chillar Pero me alejé Me alejé Lo más que pudo Y las palabras Que me dio Vale Me regalaron Un poco de De energía Y dije yo Si hubiera estado aquí Yo creo que Quizás no hubiera fallado Pero ni modo Necesito ponerme Esa meta personal Y seguir creciendo Porque la verdad Es que Personalmente Yo sí considero Que pude haber dado más Pero no sé Qué me pasó Ok Al final Lo principal Es que no sirva De elección Y ojalá Que sí lo toman En serio Varios Porque no lo toman En serio Varios Y de qué sirve Que uno Dos Tres Estén motivados Hagan las cosas bien Y los demás Pues desmotivan Entonces Que nos Que nos sirva De elección Para la otra Como opinión Nada más Tiene que cambiar De liderazgo ¿Sabes por qué? Porque si es cierto Que aquí Tiene gente Muy buena Perfecto Como Norma Que con todo Y su lesión Hizo lo que O sea Tiene gente Muy buena Pero es parte De liderazgo También canalizar Las energías Que cada equipo Tiene Otra cosa El líder Quieras o no Tiene que estudiar Y prepararse Y pensar Qué es lo que Más le conviene A cada jugador Qué es lo que ellos Hacían Se reunían Decían No Vos va Vos va Porque ellos Ya se conocían Bien estudiaditos Los tenían Aunque ustedes Venían a entrenar Ellos se fijaban Bien estudiaditos Bien estudiaditos Bien estudiaditos Gracias.